En este vídeo vamos a responder dos preguntas más de la sección de Mónica Responde Así que, pues nada, te dejo con la introducción No te pierdas estas dos preguntas que son interesantes Y verás por qué Así que nada, nos vemos en... Nada, en 5 segunditos, 7 segunditos Estamos aquí de vuelta ¡Hasta ahora! Bueno, pues estamos aquí de nuevo, como decía Contestando las preguntas que me enviáis En el enlace que os pongo aquí abajo en la caja de descripción De Mónica Responde Donde me podéis enviar en audio Un minuto y medio de duración como máximo Para que me podáis concretar bien la pregunta Y entonces yo en orden de llegada Iré sacando, iré contestando los vídeos Los audios Para contestaros aquí en esta sección del vídeo Porque así no solamente os puedo ayudar a la persona que pregunta Sino también a cualquier otra persona en la que el caso coincida Porque muchas veces coinciden cosas Aunque luego, evidentemente, cada caso es particular Pero como con una pregunta de 90 segundos Yo tampoco puedo detallar tanto Si no te voy a contestar de manera general Para que tengas en cuenta algunas cosas Pero evidentemente para contestar de una manera mucho más precisa Yo necesito mucha más información Que 90 segundos Así que nada, nos vamos al primer audio Y vamos al lío Hola Mónica Mira, tenemos una perrita Kiara Que tiene 3 años Y desde hace un año y medio O así aproximadamente Ha generado reactividad con otros perros Sobre todo perros que son más grandes que ella Ella es una labradora mezclada De hecho tú la conoces de cuando era pequeñita Y con otros perros Aunque los vea desde la otra acera No sucede siempre Pero sí que empieza a ladrar A ponerse muy nerviosa Y a hacer como que quiere tirarse Entonces, bueno Estamos haciendo varias cosas Distrayendo de la atención Pero claro, lo que nos da miedo es de que se acerque realmente a los perros No sé si nos puedes dar algún consejo para esto Gracias Bueno, pues Claudia Antes que nada Gracias por la pregunta Y aquí quiero Quiero hacer hincapié en varias cosas Una es lo primero que dice Que la perra tiene 3 años Y desde hace un año y medio Que dice que tiene comportamientos reactivos Esto es imprescindible No podemos dejar que un perro esté un año y medio Con reactividad Tenemos que Desde el primer síntoma que veamos Tenemos que empezar a trabajar con ella Con el perro Luego, por otro lado Significa que empezó la reactividad con un año y medio Es decir En pleno apogeo de la adolescencia Con una O sea Ahí En pleno proceso De esta etapa De esta etapa de habilidades sociales Es decir De cómo me relaciono con el entorno Cómo me relaciono con los perros Cómo me relaciono con los niños Con las personas Con los coches Con las motos Etc, etc, etc Dicho esto Dicen que es un labrador Es un mix de labrador ¿Por qué es importante eso del mix de labrador? Mira Yo Muchas veces Me encuentro con casos De este tipo de razas Principalmente No quiere decir que otras no Pero muchas veces Me encuentro que estos casos de reactividad Es simplemente Porque quizás se quiere acercar De una manera un poco Exagerada al otro perro Y la frustración de no poder llegar Hace que reaccione de manera exagerada Pero que la intención no es para nada negativa Simplemente que quiere relacionarse con el otro perro Pero nosotros Cuando vemos ese comportamiento en el perro Esa reacción en el perro Nos asustamos Y creemos que es que se va a comer al otro perro Y esto me lo he encontrado muchísimas veces En las vistas presenciales Me lo he encontrado muchas veces En los programas de perros reactivos Que hago online Especialmente Mira En el último programa de perros reactivos Que hicimos Había el caso de una labradora Que pasaba un poco lo mismo Entre comillas Era una perra que quería conocer a otro perro Pero la reacción en este caso De la persona Como no se atrevía No estaba segura De que es lo que iba a hacer su perra Porque Cuando ella tiraba de la correa Su perra lo que hacía era ladrar Pues ya se pensaba Que ese ladrido era de agresividad Y que evidentemente Entonces no podía Acercarla a otros perros Y para nada era así También había un husky Había otros perros En el que pasaba exactamente lo mismo Que la reacción De querer ir a conocer al otro perro Era un poquito excitada En el caso de la labradora Hasta comento No era para nada así Sino que la reacción exagerada Entre comillas Venía después De tensar la correa Por parte de la persona Porque ya estaba Ya tenía miedo Entonces primero tensaba Arrastraba Y luego la perra reaccionaba En el caso por ejemplo Del husky Al revés Era un perro Que quería acercarse A otro perro Se ponía incluso A dos patas Pero su intención era Conocer al otro perro Entonces se ve muy claro Cuando se ven los vídeos Cuando se ve en persona Se ve muy claro La intencionalidad muchas veces De este tipo de casos Y simplemente lo que tenemos que hacer Es procurar que el perro Se acerque a otros perros Y se relacione Lo que no podemos hacer Es que porque tengan esta reacción Fíjate que comenta Que comenta Claudia Que no se atreve a juntarlo Con esos perros Que no sabe Que no sabe cómo hacer Para juntarlo con esos perros Pero ahí estamos haciendo Una rueda Muy negativa Porque si el perro se frustra Porque no puede ir a conocer Al otro perro No hacemos nada Por intentar el acercamiento Hacia el otro perro Y nos vamos Con esa emoción Tan negativa Al final Lo que sí que vamos a hacer Es Fabricar entre comillas Evidentemente Entre comillas Realmente un perro No solamente es reactivo Sino antisocial Y reactivo Con malas intenciones Después Derivado por frustración No porque el perro Tenga ningún problema Con perros Sino porque la emoción Que estamos asociando A esos perros Es negativa Entonces mucho cuidado Con estas cosas Porque Lo que empieza a ser Por simplemente Una pequeña reactividad Por frustración Por querer llegar A la persona Al otro perro Pero La inseguridad de la persona Impide el acercamiento Por lo tanto El perro Tiene una reacción Un poquito más alta Y eso Conlleva A que evitemos El relacionarlo Con esos perros Con lo cual Estamos creando Una escalada Muy muy negativa Dice que Ha estado practicando La distracción Y tal Yo personalmente Personalmente Se puede trabajar La reactividad De muchas maneras Hay muchas maneras Válidas Yo digo La que a mi No es que me funcione Mejor Es que Yo soy más partidaria De eso Porque el aprendizaje Para el perro Es mucho más duradero Y el perro Aprende A manejar A manejar Las situaciones Por si solo Y no siempre Dependiendo De que nosotros Tengamos comida De que nosotros Distraigamos De que nosotros Nada Entonces yo soy más partidaria De darle las herramientas Al perro Y no que el perro Dependa constantemente De nosotros Para hacer las cosas Evidentemente Siempre pueden haber Situaciones En las que Voy a preferir La distracción O la evitación Pero quizá Un 1% De situaciones Que es solamente Cuando Pues a lo mejor Voy a pasar por un lugar Tan estrecho En el que Si o si Los perros Van a reaccionar Porque no hay distancia Solamente En esas situaciones Es donde yo te voy a decir Mira Frente a la reacción Encima En un lugar muy estrecho Prefiero la evitación En ese punto En concreto Y en ese momento En concreto Acto seguido Te vas a ir en busca De una situación Que si que puedas Trabajar ¿Vale? Pero como 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 medida constante A mi no me gusta La distracción Por el mero hecho De que el perro No aprende A gestionar el estímulo Sino que aprende A distraerse Y a evitar el estímulo A mi no me interesa Personalmente Que un perro Evite un estímulo A mi lo que me interesa Es que el perro Puede abrir el estímulo Y que le de exactamente igual O le de exactamente igual El estímulo O Quiera saludarlo De una manera Más saludable Eso es lo que a mi me interesa Luego lo que le interesa A otras personas Pues lo interesa A otras personas Hablo de mi manera De trabajar ¿Vale? Luego Lo que hablaba antes De tema de la intencionalidad ¿Qué intención tiene el perro Cuando es reactivo? Y eso lo tenemos que ver Mediante la interpretación Del lenguaje corporal Es vital Es imprescindible Es muy importante Cuando yo veo vídeos De gente que me envía Vídeos de su perro reactivo Y tal Y veo el lenguaje corporal De ese perro Digo Ese perro no tiene ningún problema Con perros Ese perro solamente Quiere juntarse Y saludar con perros Saludar a perros ¿Vale? Entonces mucho cuidado Con esto Porque de verdad Lo que empieza como algo Inocente Entre comillas O una intensidad media Lo llevamos hasta aquí arriba Por no conocer muy bien El lenguaje del perro Por no conocer muy bien La intencionalidad del perro Porque evidentemente Va directamente relacionada Con la interpretación del lenguaje Del lenguaje corporal En la situación en la que estamos ¿Ok? Entonces Si Lo que tienes que ver Claudia Es Si la intención de tu perra Es relacionarse con otros perros Porque tu perra es sociable Y aquí la pregunta que te hago es Cuando tu perra está suelta ¿Tu perra es sociable con otros perros? Porque si me dices que tu perra Es sociable con otros perros Cuando está suelta Tu perro no tiene ningún problema Con perros Y esto estoy Aburrida de verlo En el sentido de Mi perro solamente es reactivo Con la correa Pero cuando está suelto Oye de maravilla Saluda súper bien Tal tal ¿Dónde está el problema ahí? No está en el perro No está en el perro Es ¿Qué está pasando En la relación entre mi perro y yo? ¿Qué hace que mi perro reaccione de esta manera Solamente cuando va conmigo Atada? O atado Entonces vamos a reflexionar Sobre ese momento Porque esto es lo que va a condicionar Porque Podemos conocer Nosotros vamos a conocer a nuestro perro Cuando está suelto Ahí vemos verdaderamente El temperamento que tiene nuestro perro Ahí vemos el carácter que tiene nuestro perro Si es reactivo estando suelto Si tiene saludos bruscos Si se sobreexcita Si se frustra Si marca muchos Y tal Bla 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 Estando suelto Porque atado Los cuartamos mucho Cuartamos mucho El lenguaje corporal del perro Cuando los llevamos atados Y esto no es saludable Porque interferimos mucho Entonces La pregunta Y contéstatela tú misma ¿Cómo es tu perra cuando va suelta? Y no me digas porfa Que no la sueltas nunca Porque entonces ya La estoy que la hemos liado Los perros tienen que tener Sus momentos diarios De estar sueltos Y sus momentos diarios De relacionarse con otros perros Siempre Todos los días Busquemos la zona que busquemos En todos lugares En todos los pueblos Hay lugares donde podemos soltar A los perros Quizá en la periferia En esplanadas Muy grandes En caminos de montaña En caminos de viñedos En caminos de lo que sea Siempre en la periferia Siempre hay lugares En los que pueda haber Una pequeña montañita O algo donde podamos Soltar a los perros Independientemente De pipi-cans Que ahí Eso es entre comillas O en un paréntesis Porque a veces No es el lugar Más idóneo A la hora de soltar A un perro O a la hora de estar A un perro ¿Ok? Entonces Dices reactividad A perros grandes Y no siempre Vale También te pregunto No siempre ¿Cuándo? Respóndete ¿Cuándo? ¿Cuándo reaccionaba tu perro? Y aquí tiene que ver Tanto con tu perra Y tú Como con el entorno Como con el otro perro Son perros Tu perra reacciona A perros que vienen De manera muy directa Tu perra reacciona A perros que también reaccionan Tu perra reacciona A perros que van atados Tu perra reacciona A perros que van sueltos Tu perra reacciona A perros que son inseguros O miedosos Tu perra reacciona A perros que le entran De una manera muy Muy excitada ¿Cuándo reacciona tu perra? Porque en esa criba Es donde tú vas a ver El patrón Que se repite En la reactividad De tu perra Entonces fijaos Que hay que tener Muchas cosas en cuenta A la hora de trabajar La reactividad de un perro No nos vayamos Al síntoma Vayámonos a la La causa Y para irnos a la causa Hemos de descifrar Una serie de cosas Una serie de puntos Para llegar A la causa ¿Qué motiva? Vale Pues ¿Qué patrón tienen en común Los perros Grandes A los que reacciona Y qué patrón tienen en común A los que no reacciona? Por parte del perro Exterior Por parte de nuestro perro Por parte de nosotros Y por parte del entorno Por cuatro factores ¿Vale? ¿Qué intencionalidad tiene? Y para esto El lenguaje corporal Interpreta el lenguaje corporal De tu perra Luego Tu perra Estando suelta ¿Cómo es tu perra? ¿Es sociable O no sociable? Estos puntos Los tenemos que tener clarísimos Porque esto nos va a dar La solución Entre comillas La manera de trabajar Porque insisto Muchas veces Es simplemente Confusión En el lenguaje corporal Del perro En la interpretación Del lenguaje corporal Del perro Que impedimos Que nuestro perro Se relacione con otros perros Cuando no tiene absolutamente Ningún problema Y lo único que tenemos Que empezar a trabajar Es por un lado La confianza en nosotros mismos Por otro lado La confianza en nuestro perro Si nuestro perro Es sociable Con otros perros Estando suelto Confía en tu perra Lo que tenemos que aprender Es a manejar la correa En esos momentos Para que podamos confiar No para que podamos confiar En nuestra perra Ojo Para que nuestra perra Confíe en nosotros Y de esta manera Cambie su manera De relacionarse Con ese estímulo Y nosotros a la vez Podemos confiar más En nuestra perra Pero primero hemos de darle Confianza a nuestra perra Si cuando vemos un estímulo Cuando vemos un perro Lo primero que hacemos Es tirar de la correa O tensarnos A veces no tiramos de la correa Pero nuestro cuerpo Se tensa Porque Mierda Vemos un perro Mierda 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 Esa mierda 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 Que a veces decimos Ups Tal Eso Lleva una emoción En nosotros mismos Y esa 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 emoción Que se expresa En nosotros mismos Si va atado Va directamente al perro Y el perro También entra en alerta Esto en algunos casos Y en otros Es simplemente Lo que decía Que el perro simplemente Quiere relacionarse Con esos perros Quiere conocerlos Quizás se sobreexcita Y No es la manera más Correcta Entre comillas De relacionarlo Pero entonces ahí Tenemos que hacer un trabajo De autocontrol Y gestión emocional Para poder llegar A ese perro De una manera más calmada Pero que pueda Realmente Llegar a conocerlo A veces tenemos que Trabajar con correas largas Para darle al perro Esa Confianza Ese acercamiento Que lo haga él A la vez de que Tenemos el perro Controlado Con la cuerda En el otro extremo ¿Vale? Así que Esto Es por un lado Lo que Lo que te quiero Lo que quería comentar Sobre este tema ¿Vale? Vamos ahora a la siguiente pregunta Hola Mónica Soy Gemma Tú ya conoces a Llena Pero Para quien no la conozca Es una perrita Medio coli De 5 años La tengo desde un año Y Tengo mucho 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 Miedo Especialmente en la calle Entonces Obviamente Siempre hemos estado Trabajando el tema del miedo Pero mi pregunta Es más bien Por otro tema Es por el tema De los cubos Es una perra Que a la hora de De entrenar O de hacer Algunos ejercicios En casa Digamos Sobre todo Cuando estábamos En el piso Pues muy bien Tampoco Tampoco Que se tiene horas Pero Pero sí que Ella se pone Cuando le enseñas algo Y está atenta Pero el tema De juegos Siempre me ha gustado Muchísimo Y cuando hay muchísimo Quiere decir Que ella La única cosa Que parece Que a ella le gusta A mucho poco Porque no ha tenido Mucha oportunidad Es cuando está En alguna zona Vallada O lo que sea Correr Ella sola Para arriba Para abajo Entonces Yo ahora que tenemos Un espacio Y que puedo estar Medio al exterior Me gustaría poder trabajar Todo sobre todo Tener el cubo Para que yo aprenda A relajarse Y estando en la calle Y no solo Hacer cosas Con órdenes Entonces Yo quería saber Cómo motivarla O cómo hacer Que ella No se aburra Por decirlo así Porque es una perra Que cuando juegas con ella O se aburre muy rápido O como mucho Se pasa de vueltas Y ya O sea No atiende A nada del juego Y va a su En plan Bueno Bueno Se ha cortado el audio Porque ya ha pasado Los 90 segundos Bueno Que más Hay que decirte Si hablamos Hablamos a menudo Y estamos trabajando Con Yena Bueno El tema de Yena Se escucha un poco mal El audio No sé si lo habéis Escuchado todo Yena es una perra Que tiene 5 años Es una Border Collie Que tiene muchísimos miedos En la calle Muchísimos miedos Y es una perra Que a la hora De querer jugar con ella En casa Como dice Pues no hay ningún problema Le hace Juegos De estimulación mental De olfato y tal Y Y ningún problema El tema es que fuera Pues La perra Porque no le gusta jugar Le motiva más Lo que decía De Pones a correr Ella sola Y ya está Y Y preguntaba Por el tema Este de Cómo motivar A un perro Que no quiere jugar Y esto no es La primera vez Que me llega Este tipo de preguntas Es ¿Qué hace cuando tengo Un perro Que no le motiva Jugar? A ver Por un lado Tenemos que entender Que no a todos Los perros Les gusta jugar Hay perros Que son independientes Hay perros Que son Serios Y no les gusta Simplemente no les gusta Jugar No les motiva Jugar Mori es una perra Que no le motiva Nada a jugar Podrás jugar Con ella un minuto Ya está No va a jugar Nada más No le mola No le mola Es una perra independiente Que le gusta ir a su bola Y Prefiere estar con la persona Caricias Mimos Tal y que cual O ir a su bola Pero No le digas de jugar Porque no Juegos de olfato Sí Porque es algo Que les gusta Porque les potencia La nariz Les hace concentrarse Es un juego De un trabajo Mental Bastante amplio Y eso Praticamente a todos Los perros Les gusta Si hacemos un buen Trabajo de olfato Pero Luego a la hora De lo que es Jugar No a todos Los perros Les gusta jugar Y no nos tenemos Que obsesionar Porque queran Porque Por querer Sacarle esa parte De juego Cuando es un perro Que su parte De juego En este caso Con llena Es Pones a correr Entonces al igual El juego con ella Es hacer juegos De persecución De ahora Sígueme a mí Ahora te sigo Ahora no sé qué No sé cuánto Tal De perseguir Pero quizá No es una perra Que no le guste Jugar al mordedor Que no le guste Jugar a buscar la pelota Que no le guste Ir a jugar Al frisbee Que no le guste Absolutamente nada Más allá De correr Y perseguir Entonces bueno Pues tenemos que Amoldarnos A como es el temperamento De nuestro perro Los hemos probado De todo De una manera Esta es otra De las cosas También interesantes A veces no No sabemos Motivar al perro No es este caso Porque En este caso Conozco a llena De manera personal Y es una perra Que ya da igual Que hagas el canelo Que hagas el tonto Que hagas el payaso Que hagas el pinopuente Que hagas lo que sea Que ponga la voz Más tonta del mundo Que te mira con cara De verdad ¿Es necesario Que hagas esto? Y te mira con una cara De De altanería Y En plan Pobre humanos Lo que Lo que están haciendo Y no Y no Y no Y no No se motiva No es No No le gusta jugar ¿Vale? Entonces Tenemos que buscar Esas actividades Que al perro Si que le puedan llegar A motivar En este caso Por ejemplo Con llena Como dices Es más Tema de De persecución Ah te persigo Ahora me persigue Es tal y cual El lugar es así De fuera Porque dentro de casa Más que juegos Es el tema De juegos de olfato Y tal Algo que también Se puede hacer en la calle Y es recomendable Hacer también en la calle Sobre todo perros Que tienen miedos en la calle Porque es una manera De De vincular ese entorno A emociones más positivas Y que no se Concentre tanto En los estímulos Que para ellas Son negativos Y que se concentre Más en cosas Que para ellas Son positivos Como es la búsqueda De cosas Búsqueda de objetos De olores De comida De manera puntual Pero no en el suelo Sino quizás Hacer algún tipo De recorrido O lo que sea Entonces buscar Aquellos lugares Donde puedan haber Esos estímulos Que le puedan Incomodar No digo asustar Digo incomodar Porque si se asusta Ya no se va a concentrar En lo que tiene que concentrarse Sino incomodar Bien sea por ruidos Bien sea De manera visual Que puedan haber Cosas por ahí Y intentar Hacer algún tipo De juego Pues más estructurado Y más de concentración En esos lugares En ese entorno Donde hay quizás Ese ruido de fondo Para que el perro Pueda ir asociando Entre comillas Ese ruido A juegos En plan Ah vale Pues ahora ya no me da miedo Tanto miedo Esta parte del entorno Porque aquí Jugamos Porque allí Jugamos Porque en otro lado Jugamos Pero no jugamos Los típicos juegos Que todo el mundo Espera de sus perros De le tiro la pelota Y me la trae Le tiro el frisbee Y me salta Ahí como si fuera Una contorsionista O tal No 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 O le doy una cuerda O un churro Y le No hay perros Que eso se las suda Les da exactamente igual Lo que le pongas Y no quieren Y simplemente No quieren Pues Cuando un perro No quiere jugar No quiere jugar No podemos obligar A un perro a jugar Ahora bien Cuando es recomendable Intentar motivar Al perro Para que haga algo Que no sea más allá De estar pendiente De los estímulos Y es Cuando estamos trabajando Situaciones de miedo En el que nos interesa Cambiar la emoción De la asociación De ese entorno Y para crear vínculo El juego Se usa O más que se usa El juego viene muy bien A la hora de crear vínculo Y relación con nuestro perro Pero Hemos de amoldar Esos juegos A lo que nuestro perro quiere Y si el perro No quiere jugar Vamos a crear vínculo De otra manera Vamos a crear vínculo Con el paseo Vamos a crear vínculo Con la relación social Etcétera Si nuestro perro Lo gusta simplemente Ponerse a correr Pues vamos a ponernos A correr con ella En plan locos Perdidos Y da igual Que te miren Como loca O como loco Te pones a correr Con ella Y te persigue Y nada Simplemente un minuto Dos minutos Tres minutos Si es que no hace falta Estar media hora jugando Es un momento En el que la perra Te incluya a ti En su juego De perseguir No que tú La incluyes en su juego Sino que ella Te incluya a ti En su juego Tú tienes que entrar En su terreno En ese sentido Ella te tiene que dar permiso Para entrar en ese sentido Porque ella mejor Puedes ponerse a correr Ella sola Y pasar Teómicamente Pero es Como entro yo En este espacio En este espacio Tiempo Del perro Para que me incluya En la persecución ¿Vale? Así que no podemos Hacer muchas más cosas Cuando un perro No quiere jugar Cuando un perro Es muy serio Cuando un perro Es muy independiente No todos los perros Les gusta Ni a todos los perros Les gusta jugar Con nosotros Ni a todos los perros Les gusta jugar Con juguetes Ni a todos los perros Les gusta jugar Con otros perros A veces hay gente Que me pregunta Mi perro no ha jugado Con ningún perro Yo quiero que juegue No te empeñes En que tu perro Juegue con otro perro Porque a lo mejor Si no quiere No quiere Y a lo mejor La visión del paseo Del perro No es irse a un parque A jugar con perros Sino a pasear contigo A explorar mundo A descubrir mundo A oler cosas nuevas Me encuentro muchas veces Que el típico paseo Es me salgo de casa Y una vuelta a la manzana O ando solamente Para ir a ese parque Para que mi perro Juegue con otros perros Lo peor es que mi perro Se me sienta al lado Y no juega Es que puede que para ti Sea el tipo de paseo Que tu quieres para tu perro Pero puede ser que tu perro Y ahí te lo está diciendo No es el tipo de paseo Que el quiere Si tu tienes un perro Que cuando llega al parque De perro se te sienta al lado Se te sienta al lado O simplemente huele un poco Y pasa olímpicamente De los perros Y luego se te queda Sentada ahí al lado Ese no es el paseo De tu perro Ese es tu paseo Que quizás cómodo De bueno Cojo, vengo, lo suelto Y ya está No, no, no Anda 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 Descubre A los perros les gusta Descubrir dolores nuevos A los perros les encanta Descubrir lugares nuevos Cambia las rutinas Cambia los paseos En vez de ir siempre por las mismas calles Cambia las Que haya olores nuevos Yo intento siempre Intento cada semana Personalmente Descubrir alguna ruta nueva Algún camino nuevo Para abrir un poco la mente también Y que los perros Personalmente a los míos Les da exactamente igual Puedes ir por el mismo sitio todos los días Que aparte siempre hay olores nuevos Al ser en la montaña Pero Igualmente Me gusta descubrir sitios nuevos Rutas nuevas Para ellos y para mí Entonces Ellos cuando vamos a sitios nuevos Les encanta Porque todo es nuevo Incluso la ruta es nueva Con lo cual aprenden a esperar En alguna bifurcación Pues ya no cogen lo típico Sino que ya se esperan Y me miran Para decir Vale, ¿y dónde vamos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Y yo también miro un poco Cuál es la preferencia del perro Para ver Si va por un lado O por el otro A veces hago justamente lo contrario Y a veces hago lo que realmente el perro quiere Voy jugando con eso Cuando hago todo lo contrario Es porque a lo mejor el perro decide Por dónde ir Y yo cambio para que el perro esté más pendiente de mí De cara a la decisión Que va a tomar Para que no me pierda de vista Y para que yo no lo pueda perder de vista Pero eso es independiente Lo que me refiero es Que no siempre No todos los perros Les gusta jugar No quieras forzar a tu perro a esto No te empeñes en esto Si tienes que conocer a tu perro Si tu perro solamente le gusta Un tipo de actividad X A la hora de distraerse O esplayarse y tal Y ojo Has probado todo Lo anterior Todo Con todo tipo de juguetes Con todo tipo de motivación Con todo tipo de gesticulación por tu parte De motivación De voz De lo que sea En todos los lugares posibles Y aún así el perro te mira Con cara de circunstancia Bueno pues Ya está Oye Tu perro es un perro Serio Que le gustan todas las cosas Entonces Adáptate tú a eso Y busca la manera De eso que el perro quiere Incorporarlo en los paseos Las veces que puedas Y si no puedes Porque si es ciudad Y no puede No puede liberarse corriendo Y tal y que cual Bueno Pues eso que hace en casa Que sí que le gusta Que son juegos de concentración Juegos de olfato Y estimulación mental Sobre todo de olfato En la calle Intenta aprovechar también El entorno que tienes De bancos De piedras De runas De paredes Con piedras Con agujeros Con tal Para hacer cosas de olfato En aquellos lugares También donde quizá te interese Trabajar algunos miedos Y tenemos que ir jugando De esta manera Porque no podemos Forzar a un perro a jugar Si no quiere jugar No quiere jugar Y punto Y nos tenemos que amoldar Y reconstruir Las escenas O las situaciones De la manera Esperan que podamos sacarle Más provecho De cara a la mente Del perro No por nosotros Sino para que el perro Disfrute más ¿Vale? Nada más Recuerda Si tienes preguntas Aquí abajo Te dejo un enlace Para que puedas dejar Tu audio Suscríbete al canal Que también lo tienes Aquí abajo Y dale a la campanita Para que Youtube Te recuerde Los vídeos Que voy a ir subiendo Y nada más Nos vemos por ahí Nos vemos por las redes Nos vemos por los talleres presenciales Voy a intentar reanudar Los talleres Y Los presenciales Nos vemos en la academia Que tienes 14 cursos completos Cursos muy interesantes Muy completos Muy Útiles Te va a ayudar A entender realmente A tu perro Y Que cada mes Hay lecciones nuevas Cada mes Hay dos webinars mensuales Bueno Ya lo has escuchado Y nada más Nos vemos por ahí Donde nos tengamos que ver Adiós Chao